Enero inició con aumentos para la población que deberá reacomodar sus ingresos para hacer frente a estas alzas, tanto en la tarifa de la energía eléctrica, combustibles y el gas LPG doméstico. Este último, que refleja un incremento de más de 12 lempiras, fue eliminado. Esta noticia representa un alivio para quienes utilizan este derivado de los carburantes en sus negocios. Cocinamos con el gas LPG, pero bueno, ya hoy, incluso hace poco cancelé factura de gas, me dieron la noticia que ya había vuelto al precio normal de anterior. Y eso es bueno, la verdad, porque es un gasto más, ¿verdad? Y esto no solamente nos afecta a nosotros, sino que también nos afecta a los clientes, ya que nosotros tenemos, ¿verdad?, un rubro de clientela, de personas que comen su baladita de 15 lempiritas, ya una baladita que le trae un frijolito, mantequillita, ya no les costaría 15 lempiras, sino que se les incrementaría a ellos. Entonces, ya es un golpe no solamente para nosotros, sino que para nuestros clientes. Sería lo ideal, pues, que no se mantengan los precios, como le digo, porque a la final el impacto no viene a ser solamente a los empresarios, sino al último consumidor, ¿verdad?, que es el pueblo en general. Porque el incremento no me lo quedo yo, yo tengo que trasladarlo. La Secretaría de Desarrollo Económico anunció que queda sin efecto el incremento al cilindro de gas LPG doméstico, que de momento el gobierno deberá utilizar un fideicomiso para liquidar el impacto de la suspensión de este aumento. La determinación fue quitar, dejar sin efecto el acuerdo ministerial emitido por la Secretaría de Energía y dejar el precio que estaba en el mes de diciembre. Así que no hay ningún incremento para el precio de lo que es el cilindro de gas a nivel nacional. Cabe mencionar que dentro de un mes se analizará nuevamente el precio de este derivado del petróleo. Durante todo este mes se mantendrá el precio de 238 lempiras con 13 centavos para Tegucigalpa y de 216 lempiras con 99 centavos para San Pedro Sula. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez les informó de Learita.